Bueno, para los compañeros de TeleSUR, a pesar que estamos pasando un muy mal momento en Argentina, la situación crítica que estamos viviendo, gracias a Macri, a que instaló el Fondo Monetario en nuestra Argentina y donde cada vez hay más pobreza, donde cada vez hay menos compañeros trabajando. Y bueno, no sé si decir feliz año nuevo, feliz navidad, cuando estamos pasando un peor momento. Simplemente hay que pasarlo nada más. Y seguramente que volveremos y volveremos a reconstruir nuestra patria. Hasta la materia siempre, patria sí, colonia no. ¡Gracias!